Hola, hola amigos de Esencia, ¿cómo están? En este miércoles ya mitad de semana, hoy estoy muy bien acompañada, yo creo que iban a decir, Michael Jackson volvió a vivir, ¿o qué onda? Pero hoy estamos con Sabu, ¿verdad? Así te dicen, ¿verdad? Yo vi que te llamas Francisco, pero casi nadie, yo no he visto casi que te digan así. ¿Sí? ¿Cómo estás hoy? Muy contento y muy feliz de estar en este programa tan bonito y de saludarte, Anza. Igualmente, la verdad yo encantada, ya tenemos rato pactando que venir y no sé qué, porque siempre estás muy ocupado, yo sé que tienes muchos proyectos, muchas cosas, que justamente también por eso estás aquí, porque además de que a la gente invitarla a que se quede, porque nos va a dar un performance de Michael Jackson, a la gente que le encanta Michael Jackson, y pues me gustaría que me platicaras quién es Sabu, ¿no? Ahora sí que aquí cada quien nos viene a traer su esencia, y pues yo sé que tú tienes, cada quien tiene como una, como muy específica. Me gustaría que tú me contaras quién eres, a qué te dedicas, qué haces, y pues para que la gente te conozca. Ok, sí, bueno, el nombre como tal de Sabu, pues es el artístico, que inicia un 2015, ya en el mundo de la danza. Por ahí posteriormente empezamos a realizar homenajes luctuosos a lo que es al rey del pop, con mucho respeto, y se continuó con este trabajo, ya posteriormente ya lo llevamos a teatros de renombre, empezamos a moverlo en las escuelas. Sí, o sea, ahora sí que por fin, por ahí hay gente que dice que no se puede vivir de la danza o de la actividad artística, pero sí se puede, obviamente formándote, tomando ahora sí que la seriedad que es, porque sí me dedico profesionalmente y vivo 100% de esto. Ah, muy bien, o sea que todo comenzó como un hobby, me imagino, ¿no? Así es. Oh, a ver, vámonos un poquito para atrás, dices 2015, pues ya es un ratote. Digo, aparentemente no, pero sí, los años se va muy rápido el tiempo. ¿Tú cuántos años tienes? Ahorita tengo, voy a cumplir 27, tengo 26. Ah, muy bien, casi de la edad. Jóvenes, la flor de la juventud. Y además pues está padre porque sabemos que no solo haces eso, o sea, digo, antes de adentrarnos a lo de la danza y todo esto, también aquí ya estuviste acompañándonos con otros compañeros en la parte de lo de las luchas, ¿no? Así es. Por ahí sé que estás haciendo cosas padres, pero además de eso, también sé que tienes un negocio y como que tratas de andarte moviendo, ¿no? Sí, ahora sí que eso pues ya muy aparte. Sí. Obviamente sí soy egresado ahora sí que de la carrera en la licenciatura en arte y pedagogía y danza contemporánea. Ok. Este, y también pues ya ejerzo ya profesionalmente. Ahorita estoy trabajando pues sí en escuelas, obviamente con mi actividad de maestro de artes y por eso ahora sí que lo de Francisco ese es el nombre de allá de afuera de las escuelas. Y ya me presento con este personaje como Sabu. Claro, como Sabu. Oye, estaba yo viendo, porque claro que vi tus redes sociales y todo, que hace poquito hiciste como una colecta de juguetes. Ah, sí. Que se llamaba... El juguetón extremo. El juguetón extremo. Sí, donde pues también ahí fue una creadora de contenido que es muy buena aquí en San Luis, que podemos decir su nombre. Sí, ahí está Máfer Becerra. Que vemos te apoyan mucho ahí en tus proyectos, ¿no? Anda, sí, es muy... Muy buena gente. Muy activa. Sí, está muy activa. Sí, modelo, no sé qué. A ver si la traemos también para acá, para que la conozcan más, que digo, yo sé que ya la han de conocer, pero más todavía. Y bueno, eso se me hizo una como labor muy noble de tu parte. ¿Cómo eso? ¿A qué se derivó esa...? Bueno, ya eso ya viene de años atrás. Lo de las actividades de labor altruista. O sea, yo presentaba performance en las escuelas, ahora sí que de más arriba, por ejemplo, en el espacio de Mesquití, las que son zonas más urbanas, pero no tenía un nombre. Solamente llevábamos juguetes y el performance del rey del pop. Aún no estaba con lo de la lucha libre ni nada de eso. Sí, sí, sí. Hasta que se le... O sea, fue con el tiempo. Ya lleva alrededor de siete años para poder darle un nombre. Después se llamó el primer juguetón extremo, donde no hubo luchadores, simplemente danza, concierto, igual entrega de juguetes. Posteriormente ya se pudo rentar un rey. O sea, ha ido como... Avanzando. Pues claro, es que todo proyecto lleva como su tiempo, ¿no? Pero ¿cómo es que le haces, por ejemplo, acá en San Luis, que de pronto a lo mejor está un poquito más cerradas algunas oportunidades, como tú misma te las has ido abriendo, como para mantener la motivación, ¿no? Porque pues sabemos que, pues... ¿Qué consejo, por ejemplo, para las nuevas generaciones que tienen como todos sus sueños y quieren hacer como mil cosas a la vez? También de pronto no todo el mundo puede, ¿no? También... Claro, pues yo lo primero que diría es que, pues, tengan proyectos que se traten de innovarse, de no quedarse en un... O sea, por ejemplo, yo en mi caso, en la disciplina de danza, no quedarse solamente ahí, sino ver otros horizontes, por ejemplo. A expandirse. Ajá. Crear contenido. Eso te va a ayudar en relacionarte con las personas. Sí. Obviamente igual, este... Pues sí, de aguante. Es de aguante también y de innovación. Sí, no, como mucha resiliencia, ¿no? Obviamente a lo menos se nos cierran puertas, porque claro que no todo es... Sí, claro. Se cierran puertas. Lecho de flores de danza, no. ¿Cómo? Sí, claro, pero pues es que es parte de... O sea, se te cierra una, pero pues se te abren... Diez. Y que no se desanimen cuando de pronto, pues como hay mucha competencia, se les pueden cerrar y ya no quieren. No, o sea, y también qué consejo das cuando... Porque me imagino te ha pasado, no sé, algún reto al que te has enfrentado aquí, ahora en este camino, ¿qué haces? Ajá. Pues es como todo, o sea, un artista siempre tiene que tener eso en mentalidad, de que va a haber críticas buenas y malas. O sea, lo importante es centrarte a lo que vas y eso te va a dar originalidad y te va a dar, ahora sí que tu lugar de respetarte. Claro. Y ya lo demás, pues dejarlo fluir, o sea, las cosas negativas dejarlas por un lado. O sea, sí hay, sí las hay, pero verdad no vamos a ponerlas aquí. No, siempre, siempre van a haber, claro, entonces también me imagino que vas a tener como mucho la piel gruesa, porque pues, digo, ¿no? La verdad es que hay gente que es como más susceptible a las críticas, pero pues con lo que haces me imagino que pues ya como que aprendiste a lidiar con eso, porque siempre va a haber el de que, ay, es que quiere llamar la atención o no, ¿sabes? O quiere hacer esto, o nunca vas a tener contenta como a la gente, ¿no? Claro, sí, o sea, sí escuchar a la gente una que otra, pero yo lo que recomiendo es eso, o sea, que no importa dónde estés, como lo decía, no importa dónde estés, dónde estés, tus circunstancias, empieza y continúa, porque eso te va a ayudar en un futuro. Y obviamente esa semilla que tú vas sembrando, pues con el tiempo, con el tiempo. Yo lo que digo es que no desierten, porque muchas veces el bullying en redes sociales, el hate, este, hace que muchas desierten, pero entonces yo lo que digo, no desierten, tómense un tiempo, este, también estudien su mente, sobre todo su mente, porque es la que les va a guiar para su, obviamente, tener un carácter más fuerte y aguantar. Claro, no, mira, ya, pues todo un experto. Sí, claro, nuestra mente ahora sí que es nuestro mejor amigo o nuestro peor aliado, pero sí te he visto muy movido en redes sociales, ahí que subes mucho contenido, sé que también has estado con otros compañeros de medios de comunicación que te han hecho pues entrevistas, por ahí creo que también tienes un programa o no sé, algo así. Ha sido a podcast y todo, entonces pues también nos da mucho gusto que estés ahorita aquí. Y sé que, además, bueno, me gustaría que me platicaras, cuando iniciaste, en el momento en que iniciaste, no era como que de eso vivieras, ¿no? O sea, simplemente era así como hobby. Y entonces, ¿hasta qué momento fue que empezaste a ver los brutos así, digo, que dijeras, me tomó tantos años, ¿no? Ah, ok. Ya, bueno, ya llamarte profesional ya, este, conlleva, pues, 10 años, conlleva trabajo, conlleva, este, reunir, porque muchas veces, este, el pararte y decir, no, pues, soy coreógrafo o soy bailarín, o sea, tienes que tener algo que te respalde. Que te avale. Ajá, entonces, el ganar concursos, el tener una carrera profesional, todo eso le va a dar, este, legitimidad a tu, ahora sí que a lo que haces. A tu carrera. Entonces, sí, yo lo digo con mucho orgullo, hay muchos maestros que a lo mejor me están viendo, que los saludo, que son los que me formaron, la maestra Lupita, la maestra Isis, el profe Joshua, el profe Robin, todos ellos, este, igual, saludos para, para el más grande imitador del rey del pop, que es Héctor Jackson, igual también, este, he trabajado con él, no, él es de México. Ah, él es de México, ya, ya, o sea, él te ha, te ha instruido también. Sí, hemos trabajado un poquito ahí con él también. Órale, ¿y cómo fue que quediste con él? Pues, él vino aquí, por aquí se presentó, ajá, vino a San Luis en el año 2016, por ahí, lo trajeron, este, trabajamos, compartimos un poquito, de hecho, por ahí están las fotos, y este, y pues es uno de los imitadores, así que con más, este, fuerza, igual, ¿quién más? Víctor, Joey, todos ellos, este, ahora sí que les aplaudo lo que hacen, Frido, Tobías, que también se mueve mucho, todavía, no han tenido el gusto de compartir con él, pero con respeto, o sea. Claro, no, pero pues de ellos aprendes, o sea, todo, total. De hecho, lo que te iba a preguntar, no nada más es para te bailar, obviamente, te has preparado, ¿no? Has tomado clases, ¿cómo es que dominas todo el tema de los nervios? Porque me imagino pasa, ¿no? O sea, digo, es como que cada quien tiene como un sueño, lo que le gusta, por ejemplo, a mí la mía siempre fue la conducción, totalmente, la verdad, desde chiquita, y cantar, ¿no? Pero todavía es fecha que conducir o cantar te genera ahí como la chispita. Luego dicen que si ya no sientes eso, pues ya, ya se acabó. Que no creo, porque pues lo puedes sentir, pero que no te juegue como en contra. Por ejemplo, cuéntanos alguna anécdota como chistosa o algo que te ha pasado, no sé, digo, bailando, que dices, híjole, aquí tuve que ingeniármelas, improvisar, ¿no? En tus inicios, me imagino que fue en tus inicios. Ok, no, y aún todavía, todavía te pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el piso, el lugar de trabajo, hay veces que nos toca, por ejemplo, en un cuadro, en un, yo creo que más chiquito que aquí, y es como de presentarte o de a veces que tienes la gente. O hay otros espacios, por ejemplo, alguna vez por ahí, de las anécdotas más bonitas, que recuerdo abrirle un concierto al grupo Brindis. ¡Ah, Brindis! Y se llenó, no, hasta... Brindis donde está Andy. Ajá. Andy, el vocalista, ¿no? Porque luego anteriormente hubo otro. Hubo otro. Pero él es el más reciente. Uno de Lentes. Sí, así es. Ah, yo lo conozco, le mando un saludo. Saluditos. Sí, qué padre. Pues por ahí le estuvimos abriendo. O sea, yo nunca, yo no pensé que en ese tiempo, pero le abrimos ese concierto. Y había un montón de gente. Sí. Y eso fue de las... Pues yo creo que con esas experiencias me quedo porque son las más bonitas. Por ejemplo, las de equivocarme, pues a lo mejor en un, no sé, en un tipo de piso, pero siempre trato de adecuarme al lugar. O sea, ahora sí que a la situación. Ajá. Oye, ¿cuál es la canción que ahorita, porque vamos a ir a un corte y ya vamos a estar aquí contigo para que nos bailes y todo el performance? ¿Cuál es la que nos vas a presentar? Bueno, ahorita vamos a disfrutar un poquito de la coreografía de Drill. Ya. Fue la, no se presentó, fue la que se está preparando para el concierto de Dizzy Seed. Por ahí el coreógrafo Travis Payne. Ya. Y es They Don't Care A Box. Muy bien, pues entonces vamos a ir al corte y ya vamos a regresar aquí con Sabo para que ya nos deleite con ese bailecito, con toda la actitud de miércoles ya mitad de semana. Vamos. Así es. Hola. En el cambio de San Luis tenemos diversos paquetes publicitarios para impulsar tu negocio. ¿Qué esperas para mandarnos mensaje? Contactos vía WhatsApp al 4448-4353-93. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 Así que de verdad que si lo quieren ver en vivo, me gustaría que nos dijeras si alguien te quiere contratar para un evento o cómo es que te pueden ver, a ver, cuéntame. Aquí es, estamos en Facebook como arroba Sabú Ángel Extremo, ahí para lo que quieran coreografías, show, performance, competencias. ¡Ah, qué padre! Muy bien. Y para que les digas, pues ahora sí, qué precios, ¿no? Así es. Que coordinen horarios. En tu red de celas no tienes videos, ¿verdad? No he visto. Sí. ¿Sí tienes? O en YouTube también, igual como arroba Sabú Ángel Extremo, ahí van a encontrar este... Todo lo que... Referente al red. Muy bien, oye, qué padre. Pues mira, ahora vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Porque este programa sí lo quisimos obviamente enfocar, casi siempre platicamos mucho, pero y luego pues puedes venir a veces que quieras a platicar, pero el chiste es que te vean. Ahora, ¿cuál va a ser la que nos vas aquí a hacer performance? Ok, les vamos a presentar la de MTV Awards, la de Billie Jean. Un pedacito. Bueno. Para la gente. Sí, igual es que si por ahí lanzamos una dinámica, es que para la gente que les guste, le regalamos un show. Sí, mira, no, pues no, a todo dar, así que vayan pensando para qué lo quieren, para el bautizo, para el bautizo para la boda, oye, sí, sí, tú, quién te lo regala, qué buena onda de tu parte. Sí. Ya vemos qué dinámica hacer, ojalá que la gente participe, que se animen, y pues qué mejor que contigo aquí. A ver, Sabú, pues ahora sí que te dejo, esto es tuyo. Muchas gracias. Vale, vamos. Gracias. 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 Mucho. Ya. 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 Por ahí. En una feria que va a estar por ahí. Qué padre. Oye. Pues qué emoción. La neta qué emoción. Ojalá que pues sigan los éxitos. Que sigas haciendo lo que te gusta. Ya. Esto lo de la lucha. ¿No? Ahora sí que. Sí. Pues si quieren ver todo lo que hace Sabu. Pues la neta mejor siga las redes sociales. Por eso dinos cómo te pueden encontrar. Sí. Estamos como arroba Sabu Ángel Extremo ahí. Ok. En el Facebook. No hay otro que se llame así. Igual de todas maneras. Pues aquí en como en Destacado podemos dejar el link. Para que los mande directo. Y que pues chequen todo contigo. ¿Verdad? Pero agradezco mucho que hayas venido. Yo sé que siempre andas bien movido. Espero que aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Y pues ahora sí que que sigan los éxitos amigos. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Diferente. Cada día tenemos cosas diferentes. Hace poquito nos acompañó un chef. Así que si no han visto el programa también véanlo. Donde hicimos unas tapas de jamón serrano. Un jean. Aquí nos pusimos borrachos. Pero estuvo la verdad muy, muy fácil. Qué rico. Qué rico. Ah. Ah, ya salió el lado borracho del Michael Jackson. Bueno, muy bien. Está muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos el día en este otro programa más. Yo soy Arantzala Torre. Él es Abú. Y gracias por acompañarnos.